Te amo, Francisca, late mi corazón Tus ojos son luceros llenos de pasión En la plaza bailamos bajo el cielo azul Tus risas son mis sueños en cada atardecer Te amo, Francisca, lo grito al ventanal Tu amor es mi canto, mi vida mi señal En cada rincón de esta tierra sin igual Te siento en mis venas como un río de cristal Las calles de Madrid y tú y yo a caminar Entre la gente el bullicio es nuestro altar Tus besos saben a vino, tinto y miel Eres mi razón, mi estrella y mi vergel Te amo, Francisca, el alma me canta En tus brazos soy viento, soy magia flotando Tu nombre es poema, mi más dulce flor En esta canción eres mi único amor Te amo, Francisca, lo grito al ventanal Tu amor es mi canto, mi vida mi señal En cada rincón de esta tierra sin igual Te siento en mis venas como un río de cristal Con tus manos en mi piel soy un peregrino Recorriendo tus labios como un fiel camino En la fiesta, ole, bailamos con fervor Te amo, Francisca, eres mi eterno amor Con tus manos en mi piel soy un peregrino Con tus manos en mi piel soy un peregrino Recorriendo tus labios como un fiel camino En la fiesta, ole, bailamos con fervor Te amo, Francisca, eres mi eterno amor Con tus manos en mi piel soy un peregrino Recorriendo tus labios como un fiel camino En la fiesta, ole, bailamos con fervor Te amo, Francisca, eres mi eterno amor Con tus manos en mi piel